El mundo de nuevo en vilo por una amenaza de ataque nuclear que vuelve a estar en el punto de mira. Con problemas en el frente, con la mayor caída en dos décadas de su índice de popularidad y cercado internacionalmente, los expertos coinciden. Putin está en apuros. Es un momento más peligroso, apunta este analista y profesor estadounidense. La cuestión es descubrir si el líder ruso de verse contra las cuerdas optará o no por echarse al monte, esto es, apostar por el ataque nuclear que ya le piden sus aliados más agresivos. Putin es el gobernante con más armas nucleares a su disposición, entre 4.500 y 6.000 ojivas según distintas fuentes. Cuenta con su propia estrategia para el empleo de este material. Escalar para desescalar es la idea. Prevé una gradación. El primer paso es la demostración, contra zonas despobladas para hacer ver que la cosa va en serio. El segundo, la intimidación. El tercero, directamente, la represalia. La doctrina rusa, además, permite responder con material nuclear a cualquier ataque a suelo ruso, con misiles balísticos o nucleares, en caso de agresión contra infraestructuras críticas o el gobierno, ante cualquier iniciativa que ponga en peligro el Estado. ¿A dónde va esto? Nadie lo sabe. Va o no de farol es la gran pregunta para la que sólo él todavía tiene respuesta. Gracias. 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 Gracias.